No sé qué, que salió ahí el pleito, no sé qué, tú, cara de lesbiana. Y entonces la respuesta que le di, le dije, ¿y cuál es la cara de lesbiana? Estoy haciendo todos estos programas como loca, ¿verdad? Mucha producción, mucho trabajo, mucha venta. Y entonces yo iba apenas a lanzar, creo que el programa Mundo Social, uno de esos. Entonces le pido chance a gente regia de que me ayude para hacer el casting. Entonces me dieron por ahí espacio y ahí estaba Roberto Sánchez, de productor. Entonces me invitan y, tan hermoso, preparan una biografía mía de todo lo que había hecho hasta el momento. Yo no iba, o sea, que iba a saber yo que en ese momento me estaba viendo Alberto Santini, que era uno de los directivos de Univision. Y me entra la llamada, ya salí yo del canal y yo dije lo que tenía que decir. Muchas gracias, qué hermosos, maravillosos todos. Y me voy yo y me habla por teléfono, me dice Judith, no sé qué, habla Alberto Santini. Oye, ¿estarías dispuesta a ir a Miami para hacer una prueba para un programa? Y yo, pero es que yo tengo toneladas de trabajo, ¿como para cuándo? No, mañana. Yo, pero no puedo, ¿y qué? ¿Cómo le hago? Nomás dame la mañana. O sea, si quieres, te vuelvo en la mañana y estás aquí en la tarde. Y así fue, Fer. Me fui en la mañana y a las 3 de la tarde, una cosa así, yo ya andaba de regreso a Monterrey. ¡Wow! Impresionante. ¿Y haces el casting dónde? En Miami. ¿En qué parte? En Benevisión. En Benevisión. ¿Qué Benevisión como que le maquilaba a Univision? Era así, como el socio. Estaba dividido Univision y tenía un porcentaje Benevisión y obviamente Televisa. Esos eran los tres, ¿no? Y Benevisión tenía como que la carta fuerte en todo lo que tenía que ver con programas de este perfil. ¿Y Santini estaba en qué parte? En Univision. En la parte de Univision. Eran como que los big shots, o sea, sí, sí, el top. ¿Y vas y haces un especie de programa, como un piloto? Sí, sí. Y dice, pues no, no ponle tú que el programa no, un caso, haz de cuenta. Y me comentan después, porque no te enteras en el momento, no sé qué, qué salió ahí el pleito. No sé qué, tú, cara de lesbiana. Y entonces la respuesta que le di, le dije, ¿y cuál es la cara de lesbiana? O sea, ¿cómo es una cara de lesbiana? Y eso fue lo que les dio mucha risa. Y bueno, me lo dieron, el programa. ¿Y empiezas otra vez, irte para allá? Me voy para allá. O sea, que dicho sea de paso, no me fui con un dineral, porque yo ganaba muy bien aquí en Monterrey. Entonces ya hablaba yo con propiedad, ¿no? Entonces decía, pues yo me voy por tanto. Y le batallé y le batallé ahí como una semana negociando, hasta que me dicen, va. Y me voy, y bueno, un trato de reina, y muy bien el programa. Y dije, bueno, a ver qué resulta de esto. Al principio, como no muy convencida. Al principio, nomás en lo que me instalé y busqué, porque primero llegué viviendo en un hotel. Me tardaría yo creo como un mes, dos meses, en que me los llevé a mis hijos. Qué feo vivir tanto tiempo en un hotel, ¿no? Ay, pues sí. Pero te voy a platicar la parte padre. Que no se lo seo. No, yo vivía en esos, ¿te acuerdas? Que tienen cocineta y todo, bien padre, bien cómodo. Pero es muy feo llegar y estar sola. Es horrible. Platicándole a la pared. No, pues fíjate que hoy me sentí así, esa. Pero, este, el trato era espectacular. La gente, súper profesional. Este, un programa. ¿Grababas dónde? En. ¿En Univision? No, tenían sus propios estudios. ¿Estudios externos? Sí, sí. ¿Por la parte del Doral o dónde estaban? En Globacast estaban por Doral. Yo vivía en el Doral. Ok. Entonces, este, el director era Juan Andrés Rodríguez. Uno de mis mejores jefes, la verdad. Y bueno, una cantidad de gente que. Tú vienes con mucho background trabajado. Sí, si la gente te ve en Estados Unidos y me tengo que echar el gol. O sea, de toda la gente que quiero de ese programa. A Osecha, a Rieta, a Tata, a Luisa Costa. Toda esa gente que trabajó conmigo porque fue una década. Sí, son 10 años. 10 años. Tú traes todo el background de trabajar muchísimo, de trabajar en un programa donde tú producías, produciste más personas, dirigiste un canal. ¿Qué tanta injerencia tenías tú en el programa? Ah, qué buena pregunta. Pues fíjate que para mí fue tormentoso al principio porque yo sentía que me veían así. Porque yo nada más tenía injerencia así. Y yo decía, pero es que yo quiero y déjenme. Yo opinaba con ciertas ideas que me fui ganando, ¿no? Ese, ese lugar. Pero no me dejaban y yo no lo entendía. Pero ya después lo entendí precisamente con mi jefe, con Juan Andrés Rodríguez, porque me decía, Judith, no queremos que te metas porque te estamos cuidando. Si tú te acordarás, en aquellos entonces había muchos programas de este prototipo, que Cristina Saralegui, que Rocío Sánchez Azuara, que, bueno, la anterior a mí que era Marta. Marta Susana. Marta Susana. Laura Bozzo. Laura Bozzo. Y ellas eran productoras. Y aquí lo peligroso es que siendo tu productor, pues tú tienes que estar familiarizado con todo. Porque, por ejemplo, por allá tienes que firmar una responsiva. Tienes que pagar el día porque te están dedicando el día a ti. O sea, por ley tienes que pagar el día. Porque mucha gente dice, es que son pagados. A eso voy. Entonces, no tiene nada de malo pagar el día. Porque los estás haciendo que se ausenten de su trabajo. Entonces, tienes que pagar el día. Cien dólares creo que era el día. Y aparte, al momento de estar pagando, están ellos aceptando que están yendo por un gusto o por un... Ajá. Y aquí viene la parte. Ellos dan credenciales y dan todo, si se llama Filomeno o Petra, Juan. Y yo todo eso estoy ajena. ¿Qué te quiero decir con eso? Todos los legales no estabas metido. O sea, pero lo importante es, por ejemplo, si a mí me decían, por ejemplo, la historia se trata de Pepe que abandonó a su mujer. Y salías tú por esa puerta. Y yo te decía, hola Pepe, ¿cómo estás? Yo no me entiendo que te llamas Fernando Lozano. Porque para mí la historia es Pepe. Claro. Y en base a Pepe, pues estoy basando mi comentario, mi extracción de la historia y el consejo. Que eso fue de lo que me enamoré yo del programa conforme lo fui haciendo. Que dije, oye, es que esto es estupendo para dar consejos. Porque todo el mundo tenemos estas historias de vida. Claro. Todo el mundo ha sufrido un desengaño. Todo el mundo ha sido, pues, maltratado. Todo el mundo ha tenido un mal amor. Todo el mundo ha tenido algo que resolver. Y lo que decíamos hace rato, que de repente estamos tan cegados en una sola línea, que no ves una solución. Y ahí te puedes identificar con un caso y ver cómo puedes salir de él. Exacto. O identificarte con el villano. Que decir, acá sí, le estoy regando. No, o sea, que no se siente porque yo estoy haciendo eso. Y entonces fue un programa que a mí me dio muchas lecciones de vida y que creo que tuvo muchas soluciones para muchas personas. Estás ahí durante 10 años. Aparte de esto, te conviertes en... Arrugada. Sí, tuvimos mucho, mucho éxito. Mucha exposición. Mucha exposición. Yo iba a Los Ángeles y de repente cerraban el centro comercial y tenían que llegar los bomberos. O sea, se oía así como que en serio, te lo juro. O sea, que dices... O sea... Está muy cañón ese efecto porque allá te conviertas en una superestrella de la televisión latina. En Venezuela lo repetían tres meses al día el programa. Y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Yo siempre quise ir a Venezuela y nunca se me hizo porque yo siempre siento mucho agradecimiento porque el 80% de mis compañeros de trabajo eran de Venezuela. Y pues, Venevisión me pagaba, entonces imagínate. Pero sí, yo estaba enamoradísima del programa. ¿Tú firmas por cuánto tiempo cuando te vas para allá? Yo firmo cada dos años. Cada dos años renovábamos. Yo cuando me fui, por chismes, supe que la señora que estaba antes de mí ganaba el triple. Pues le llegué. Después de 10 años, o sea, le llegué. Pero me costó mucho, 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 mucho. Y es fecha que no sé, no me preguntes, pero creo que todavía pasa por algunos lados porque digo, la gente me sigue escribiendo, me sigue buscando y cosas de esas. ¿Y ya no tienen ninguna remuneración de eso? No, tristemente no. Híjole, porque si está, siguen utilizando tu imagen. Uy, hubiera estado muy sabroso. Siguen utilizando tu imagen con eso. Sí, pero tú sabes que a veces en esas situaciones o firmas o no hay de otra. Sí, claro. Y dices, bueno, pues ni modo, así es esto.